Esta es una historia de la vida real, no juzgues al libro por su portada, sino por el contenido que lleve en ella, o bien en alto nivel el capo. Ayer hablaba con un capo, un de esos matones que también usan saco, cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria, pero su madre por él como llora. Ayer hablaba con un capo, un de esos matones que también usan saco, cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria, pero su madre por él como llora. Su madre llora por él, le no nació cruel, con un buen niño en la escuela, tímido, muy gentil. Pocas veces con la gente lo veía sonreír, drogadicto y alcohólico era su padre. Entraba tarde por la noche, maltrataba a su madre, niño con furia, observaba como la maltrataba. Intentó intervenir, pero su padre lo golpeaba. Él salió a la calle a buscar un amigo que tenía una pistola que constró en nueve tiros. Luego entró a su casa y a su padre apuntó, pero tú sabes con su vida la da mercy y él acabó. Ayer hablaba con un capo, un de esos matones que también usan saco, cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria, pero su madre por él como llora. Ayer hablaba con un capó De esos matones que también usan saco De cuantos han matado, perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Exigió sus estudios sagrados de abogado En el mundo de las drogas Acaparado con gran cuenta bancaria y una gran mansión En el garage sin colectos y mujeres a montón Pero considera que todas son interesadas A veces sale con ellas o le entra a patadas Pero con toda su fortuna la da Mercy El primer crimen de su mente no puede sacar Ayer hablaba con un capó De esos matones que también usan saco Cuando se han matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Ayer hablaba con un capó De esos matones que también usan saco Cuando se han matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Exigió sus estudios sagrados de abogado En el mundo de las drogas Acaparado con gran cuenta bancaria y una gran mansión En el garage sin colectos y mujeres a montón Pero considera que todas son interesadas A veces sale con ellas o le entra a patadas Pero con toda su fortuna la da Mercy El primer crimen de su mente no puede sacar Ayer hablaba con un capó De esos matones que también usan saco Cuando se han matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Ayer hablaba con un capó De esos matones que también usan saco Cuando se han matado perdió cuenta y la memoria Pero su madre por él como llora Su madre yo tapó de él no nació cruel Con un buen niño en la escuela tímido muy gentil Pocas veces con la gente lo veía sonreír Drogadito y alcohólico era su padre Acaba tarde por la noche maltrataba a su mareño Con furia observaba como la maltrataba Intentó intervenir pero su padre lo golpeaba Él salió a la calle a buscar un amigo Que tenía una pistola que costaba en nueve tiros Luego entró a su casa y a su padre apuntó Y tú sabes con su vida la da Mercy Y él acabó Con para mí no Si yo Sus estudios sagrados de abogado En el mundo de las drogas Acaparado con gran cuenta bancaria Y una gran manchón En el garage sin colexus Y mujeres a montón Pero considera que todas son interesadas A veces sale con ella Solo entra a patadas Pero con toda su fortuna la da Mercy El primer crimen de su mente No puede sacar Con para mí no Ayer hablaba con un capó De esos matones que también usan saco Cuando se ha matado perdió cuenta y la memoria Menos